Ella no tiene planes, deja que la vida fluya Muchos esperan que la negra se prostituya Pero aquí sigue firme, no hay nada que la destruya Se liberó de mil condenas, aleluya Bendita eres entre todas las mujeres La fuerza crítica en tu verbo que precede Adelanta los tiempos, el alma nos remueve El arte de rimar, imparable, ella prefiere El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza Ella es ella y no se vende, ella tiene la certeza Su poder es inminente, es duda por naturaleza Si las cosas se muesten, ella las endereza Sabe cuál es su misión y aquí sigue de una pieza No se deja, no se rinde, repudia toda impureza Ella tiene las agallas y pone el pan en la mesa Jamás se abandona lo que algún día se empieza Sin regla ni requisito, se escupe lo que está escrito Su magia ya se expande por el espacio infinito Muchos ya cuentan la leyenda como un mito Ella es un regalo de Dios demasiado bonito Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 Amazonas Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 Amazonas Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 Amazonas Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 Amazonas Ella no hace caso ni de halagos ni de insultos Si es necesario con la vida se echa un pulso Como agua de río fluye, sigue su curso No da pa' entrar ni pa' coger impulso Ella es hermosa, cura todos mis espantos Ante la tristeza sin más, calma mi llanto Ella me da fuerzas y si caigo me levanto Posee toda la gracia del Espíritu Santo Aprendió de sus ancestros siempre dando el ejemplo Nunca teme, nunca ayuda, fuera alto, fuera recto Brinde culto a su templo, disfruta cada momento Ante los enemigos siempre hay que estar atentos El límite lo pones tú, si no cargas tú Negra sabache de la tribu Zulu Guerrera del bien, de grande corazón Eres tú, madre amazona, ilumínanos con tu luz Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 amazona Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 amazona Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 amazona Bendita eres entre todas las mujeres Ah, 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 amazona Ah, 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 ah ah, ah, ah ah ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah, ah 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 Gracias por ver el video